¡Suscríbete al canal! Para soñar habrá que esperar Cuando se escuche el pie Uno, dos y tres en un chasquidón Habrá en el pasillo que se va una morga Mejor que ninguna, solo es una más La nueva milonga para regresar Otra vez Un aplauso para recibir Sociedad de negros sin monos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Uruguay! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!